Muy bien, ahora ya conocimos, ya conocimos a nuestros locos míos peruanos. Muy bien. ¿Qué les pareció? Maravilloso. ¿Por qué se tapa la cara? Yo no entiendo por qué se están tapando la cara. Y así tapados, aún mejor. No, Lucianita, no seas mala. Pero que sí. No, que se queden así, que se queden así. Pero ha llegado el momento de presentar desde España. ¡Oh, por Dios! A los originales, señora, señor. Se va a pegar a la pantalla como en esos años que bailábamos todos sus canciones. ¿Quiere conocer a la nueva generación de Locomía? Llama a tu mamá o elita, tu tía, que venga ahorita y prende el televisor. Mi reina, ellos son los originales, me han dicho. No, Carlota, no. Se abre nuestra puerta mágica y presentamos a Eugenio, Ricky y Edén. Ellos son Locomía. ¡Bienvenidos a MQM! ¡Otra cosa! ¡Ahora sí, pues! ¡Qué maravilloso! Chicos, adelante. Tomen el centro del estudio. Vengan al medio. Chicos, por favor. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo estás, mi queridísimo? A ver, preséntate. Vamos a hablar un poquito de todo. Eugenio, preséntate con toda la gente que te está viendo ahorita en casa. Exacto. Bueno, Eugenio o Eugín, que es mi nombre. ¡Eugín! Exacto. Bueno, acabamos de llegar a Perú hace nada y estamos súper encantados. Tenemos muchas ganas de estar con todos vosotros. Y, bueno, súper feliz. Ah, eso me encanta y de verdad, qué buenos looks. Desde que han entrado me di cuenta de qué me hablaban. ¿Qué tal presupuesto, Manuel? Pero mira alrededor, mira alrededor de lo que estoy. Maricarme, puro diamante, puro acompañado. ¿Cómo te llamas, por favor? Preséntate al público peruano. Yo soy Riki Arenas. Bueno, ya tuve el placer de estar con otros compañeros en 2012. Y súper feliz de regresar al Perú. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tendría que decirle a todas aquellas? Porque tú sabes que aquí recordamos mucho de Locomía de algunos años. Pero ustedes también traen una nueva propuesta. Sí, por supuesto. Hemos terminado el último trabajo discográfico. Seguimos trabajando muchísimo con el último que fue Imperium. Y seguimos rindiendo tributo al pasado, a los hits del pasado. ¡Qué bonito! Gracias por estar aquí. ¿Sabes qué? Lo que más me llama la atención es que los vestuarios son impresionantes. Y son desde toda la época de Locomía que vienen así. Y además que mantienen esa esencia, pero de una forma fuerte. ¿Qué sienten ustedes? De repente puedes hablar ahí con nuestro querido Edén. Edén, bienvenido. Digamos, los hombres que imponen moda, que imponen tendencia, que imponen un poquito de esto. Que no se ve muchas veces, es excéntrico, es un desenfado que tiene muchísimo la tendencia. Que no siempre se ve, ¿no? Realmente siempre han sido pioneros en eso. Marcan la diferencia, una calidad tremenda. Tenemos nuestra propia moda. Y bueno, esperamos que a la gente le encante también todo lo que vamos sacando en tendencia. De hecho, este traje no es un traje realmente como para actuar en un concierto, es más de moda. Y bueno, pues esperamos que también luego cuando vengan a vernos esta noche que estaremos en Vale Todo, haciendo un poquito lo que es la previa, lo que será en el concierto del día 16 de marzo. Quiero preguntar a alguien con Maricarmen. ¿Cuándo es la boda? Carlota, por favor, ¿cuál boda? Pregúntale, sale interesante. ¿Qué quisieras, ya quisieras, qué quisieras? Pero nosotros, por favor, no quiero que le estén contando respeto que a mí lo comía. Chicos, más bien que aproveche la Carlota para pedirle un poquito de perlas a los chicos que le fallan. No, por favor, ellos tienen las perlas contadas, contadas. Estamos con lo comía, uno de los grupos más exitosos de los años 90, y quiero que veamos juntos este video. A mediados de los 80, un grupo le estaba rompiendo en las fiestas de Ibiza. La famosa discoteca Q se llenaba de gente que quería ver a estos chicos de abanico cantar y bailar en Electropop. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Los hermanos Xavier y Luis Font, junto a Manuel Arjona Velasco y el holandés Garpa Scher, fundaron Loco Mía, que tuvo un éxito rotundo en esas noches de fiesta. Tanto así que dejaron su Ibiza querida para iniciar una gira europea con varios discos de oro e incluso llamando la atención del gran David Bowie, que los convocó para abrir su show. Este rápido ascenso llegó a su cúspide en Latinoamérica. Loco Mía dominaba las radios y llenaban conciertos en todo el continente, incluso conquistando Viña del Mar. Loco Mía ¡Más fuerte, Viña! Loco Mía Loco Mía sigue siendo reflejo de ritmo, glamour, estilo y energía. Con un nombre que incluso hoy sigue siendo tema de conversación y más con una reciente película biográfica que se estrenará. El grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada. Loco Mía no es solo un grupo, es una familia. ¡Loco Mía! Que los abanicos se agiten y que la energía se contagie. Porque hoy en MQM decidimos a Loco Mía. Hoy están en MQM, Loco Mía. Así que todos vamos a disfrutar y yo bien desde España. ¿Qué pasó? No, aquí tienen que esperar un ratito. Bueno, ¿por qué? Estamos aquí de pasado. Quiero conversar con Marical un ratito. Han venido los amigos desde España. ¿Qué me quieres decir? Vamos a pasar vergüenza, ¿no? No, por favor. A ver, tengo que adelantarte para que tú te sientas confiado. La producción ha trabajado aquí con este grupo peruano tres días de ensayo. ¿Qué tres días? ¿Tres meses? Dos días de caminata en tacos. En tacos. Pero Mari, Mari, escucha. Cinco días de coach vocal. Pero Mari, escucha, mi hijita. ¿No has visto sus caras? ¿Ustedes te están hablando del grupo peruano? ¿Lo comía? Sí, que ellos son churros. Han estado ensayando y ensayando. Sí, pero escúchame, mi reina. Ellos son churros. Míralos a los españoles. Míralos a los monstruos. Con los mejores profesionales. Por favor, a ver, en Switcher, ¿me pueden hacer un paneo acá a los reales? Son churros. Míralos a los churros. Es otra cosa. Es espectacular, es esos rostros acá, mi querido Eugene. Mira, mira. Y le hicimos Ricky. Mira, Mari, cara. Y ahí tenemos a Eden también. Y, no, pues, ahí. ¿Qué es eso? No, 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 sale ahí, sale ahí, sale ahí. Lo único que tiene Mario de la gomera es el pelo blanco. Ya está, nada más. Lucianita, y míralos a la pala. O sea, es que estoy contento porque por fin... Por fin vas a estar en contacto. Por los zapatos de mi talla. Por fin pasaste el 39, Mario, por esos zapatos. Lucianita, por favor, no te voy a permitir, no te voy a permitir, Lucianita, que dudes de nuestro talento y de todo el staff profesional de Mande Quien Mande. Pero, Mari Carmen. No te lo voy a permitir. No, pero escuchen, chicos, en su casa, escuchen. Ustedes también tú, Ultra Siete, Ultraman. Ay, por favor. Ellos son los monstruos que pelearon con ellos. No, ya, no, caramba, no. Ahora sí, atención. Ya, discúlpame ya. Pero entero. Ya. En este escenario, cuatro artistas consagrados, ¿Estás segura, no? Está que te rindes. Te rinden tributo a Locomía. Tres, dos, uno. Locomía. Bajo tu responsabilidad. Algo así. Locomía. Corta, 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 corta. ¿Qué pasó, Carlota? Corta, 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 corta. No, corta, corta, corta. Oye, espérate. Señor productor. Carlota. ¿No se ha dado cuenta usted? Ni uno canta. No, pero espérate. Tiene que ser cansa el bico. Él está haciendo el lip-sync perfecto, ¿ah? Sí o no, tiene que cantar, sí o no, chicos. Ya ves. ¿Quién es el que canta? ¿Quién es el que canta? Qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad. Todos. Sí está funcionando, chicos, ¿ah? ¿Cómo no va a funcionar? Yo quiero que me dan una... Yo quiero que me dan acá una demostración. ¿Cómo es esa voz impostada, varonil, que hacen ustedes? Haríamos de rumbas ambabamba. Ok, a ver, rumbas. ¡Bua! Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel. Ahí está, ¿ves? Mira cómo me muevo, te vas a loquerer. Quiero beberme todo tu ser. ¡Cantan! Hasta hacerte gritar de placer. Ahí va, chicos. ¡Cantan un dedo! Para poder cantar. ¡Oh, ah, oh, ah! ¿Cómo dice? ¡Oh, ah, oh, ah! Ya, muy bien, Carlotita. ¡Oh, ah, oh, ah! Muy lindo, muy lindo, pero ahora ha llegado el momento de darle la oportunidad a los peruanos. ¡No cantan! Bueno, ahora lo van a cantar. Ellos van a retomar la postura. Vamos, chicos, como han ensayado. Ahora sí, contamos todos. ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Locomía! Ya está siendo perfecto el listing. Otra cosita, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Ah, no! Chicos, quiero saber, los verdaderos de Locomía, ¿cómo han sentido este tributo? Disculpen por lo que les tocó, se han sentido halagados. ¡Ay, mejor no preguntes, Lucianita! Tienes saberlo, Pini, no te pases. Siempre que se rinda un tributo es bonito. Como sea, el tributo, ¿no? Pero que se rinda es importante. Que se haga, eso ya es bonito. Chicos, yo les recomiendo que se vayan al bautizo que tienen ahorita porque están en este lugar. Es una comunión. ¡Carlota! Ya, perdón. Por favor. Ya, perdón, me perdón. No se le puede decir eso con los invitados. Disculpen, después, Carlotita, ¿han venido a España? Además, como diseñadores internacionales. Vamos a casarnos con Perú. ¡Exacto! ¿En serio? Hola con Perú. ¡Cásense con todos! ¡Mentos con ella! ¡No, no, no! ¡Carlota, ¿qué está pasando? Silencio a todos, porque si se han quedado con ganas de ver a Locomía, atentos, porque este 16 de marzo en el Centro Español del Perú, entradas en joinus.com, tremendo concierto, ahí los van a poder ver. Y hoy, en la noche, el paletodo Town Town de Miraflores. Así que tienen que ir para allá, tienen que comprar todas sus entradas, si no se nos quieren perder, y revivir esta época tan espectacular. Lucenita, un ratito, Lucenita, tú dijiste, ¿quieren revivir esto? Y ellos se pusieron, ¿los peruanos se ubicaron para volverlo a hacer? No, 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 eso es lo que acabamos de ver, no. ¿Sabes qué quiero ver yo? ¡Ay, los verdaderos lo comían! Pero, Lucenita, ya pediste perdón, ¿no? Ya pediste perdón. Sí, ya les dije, mientras bailaban ellos yo les decía disculpen por lo que tienen que ver. Los amamos. ¿Están listos para hacer el musical real y que toda la gente disfrute? Por su vez. Perfecto, entonces, adelante, lo comía, agarren centro. Qué maravilla están preparados, familia, para ver en sus pantallas a la nueva generación de lo comía que además nos ha adecuado recuerdos maravillosos durante todos los años. Ya les contamos las presentaciones, así que si usted quiere recordar estas épocas maravillosas, aquí la nueva generación lo dejará todo en este escenario. Así que... Así que... Mari Carmen, en breve, el musical de lo comía. Ustedes quieren verlos cantar, ¿sí o no? Sí, ya quieren verlos. Sí, claro que sí. Pero antes, chicos, ¿saben de qué hay que preguntar a los chicos? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo viajar barato y efectivo? ¿A dónde tengo que entrar? Mari Carmen, por favor, asesorame. Buena pregunta, ¿eh? ¿Y a quién no le gusta viajar? Darnos esas escaleras... ¡Suscríbete al canal!